¿Cómo alimentar el sentimiento? Si está pudriéndose por dentro Mis heridas brotan miel y no miento Buscando respuestas me mastica el tiempo Y mírame con la cara de espanto Lo sabes no me encontrarás en tantos Tu felicidad es un acto violento Y tus lágrimas con último aliento Antes demostraba pero ahora me lo reservo Sufrío como cuervo El corazón sin salto Ahora tengo vida porque ya no la recuerdo Me escape de su infierno Del dolor interno Sentimientos que me parecían tiernos Pero así es el amor moderno Gracias God que nada es eterno Dame un beso antes que me olvides Dame un beso antes que te olvide Cargo la suerte del jorobado Algunas virtudes en descuidado Un alma rota con el pecho no da dado Desde que tengo fe en mí Soy mi propio credo Y de confianza solo tengo cinco dedos El único valiente es el miedo El presente solo es un bordado El hilo guindando de un hilo cortado Para el amor no te dan instrucciones Solo genera motivos, razones Configurando mis emociones Para evitarme dañinas ilusiones Dame un beso antes que me olvides Dame un beso antes que te olvide Dame un beso antes que me olvides Dame un beso antes que... Dame un beso antes que es necesario Dame un beso antes que te quede Dame un beso antes que me damos